Mi ponencia se titula Medios públicos, guerras mediáticas y desafíos democráticos en América Latina. En el paisaje audiovisual, los canales públicos de radio y televisión representan una fracción de muy variable importancia según el país y el momento. En unos pocos países, digamos por ejemplo en dictaduras como Corea del Norte o Arabia Saudí, el sector público puede ocupar la totalidad del espacio. En otros, donde triunfa más bien la empresa privada, como Estados Unidos, el sector público, en Estados Unidos por ejemplo en la televisión está representado por canales como PBS o como Voice of America. El sector público tiene una presencia muy limitada. Aunque su influencia en el debate de las ideas, en la educación y en la cultura puede ser importante. Entre estos dos extremos, medios públicos absolutamente totalizantes y medios públicos prácticamente inexistentes, se puede hablar de un modelo europeo que combina el sector público fuerte, por una parte, y por otra parte, una serie de dispositivos de regulación de todos los medios que se aplican en particular a los servicios de comunicación audiovisual, ya sean públicos o privados, que hace que públicos o privados tienen que respetar unas normas, unas reglas establecidas por el Estado, establecidas por el Gobierno. En primer lugar, y antes de avanzar más allá en esta conferencia, quisiera precisar algunos conceptos para que sepamos bien de qué estamos hablando. Primero, hay que hacer una diferencia, o por lo menos yo hago una diferencia, entre medios públicos, por una parte, y medios de comunicación del Estado o del Gobierno, por otra parte. O sea, que todo lo que llamamos medio público no es del Estado y no es del Gobierno. Porque además del Estado Nacional y además del Gobierno, hay otras entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse en una sociedad democrática y tienen derecho a expresarse de manera independiente. Por ejemplo, los parlamentos. En muchos países los parlamentos tienen su propio canal de televisión, que no es del Estado o que no es del Gobierno. Los partidos políticos, los sindicatos, los poderes locales, por ejemplo, los estados, cuando hay estados, o las provincias, o las regiones, o los departamentos, o los municipios, o las comunidades, o organizaciones culturales, ya sean étnicas, lingüísticas, religiosas, las universidades, en muchos países de América Latina, las universidades tienen canales de comunicación, de televisión, de radio, centros de investigación a escala nacional, etc. Por consiguiente, lo público es mucho más amplio que la simple expresión de su atribución política al Gobierno o al Estado. E incluso Gobierno y Estado no son lo mismo. Segundo, incluso en los sistemas sometidos a una regulación pública de los medios audiovisuales, El objetivo principal del sector mediático privado es el de cualquier empresa privada, o sea, obtener beneficios, o dicho más llanamente, ganar dinero. Ese es el objetivo principal de un medio privado. Esto, por ejemplo, en Francia, el presidente del principal canal de televisión privado, el canal se llama TF1, el presidente se llama Patrick Loelay, en un libro que publicó en el 2004, definió esta misión de los canales privados de televisión, en el que decía que la misión de un canal privado consistía en vender a los anunciantes tiempo de cerebro humano disponible. Esto es lo que vende la televisión privada, por ejemplo. Tiempo de cerebro humano disponible, disponible para ver televisión, sobre todo para ver publicidad. Tercero, sin embargo, con la creciente concentración de la propiedad privada del sector de la comunicación, en el cual las emisoras privadas de radio y televisión solo son un componente, lo repito, el sistema mediático no obedece únicamente a una lógica de rentabilidad. También, no solo es, tiene como objetivo ganar dinero, pero también, y esto es muy importante, es un poderoso propagandista que ataca en particular todas las medidas públicas de regulación en favor del pluralismo, del pluralismo mediático, calificándolas de ataque a la libertad de información o de ataque a los derechos humanos. En América Latina, la sociedad interamericana de prensa, la CIP, la célebre CIP, es una caricatura de esta postura ideológica. En su última reunión, en Barbados, en abril de este año, la CIP, que no es sino un cártel de los dueños de las empresas, no reúne a los periodistas, no reúne a editorialistas, a intelectuales, reúne a dueños de medios, dueños de medios. Esta CIP, en esa reunión de Barbados de abril pasado, editorializó contra las regulaciones estatales a los medios, poniendo especial énfasis en la denuncia de la situación de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela. Países, como sabemos, que han implementado nuevas legislaciones más democráticas contra los monopolios mediáticos. Recientemente, además, la CIP ha alentado la operación denominada Todos Somos Venezuela, con la que 80 diarios conservadores de toda América Latina, 80 diarios, se lanzaron a una inédita campaña conjunta para publicar de manera coordinada una pretendida información sobre las protestas en Venezuela, las que hubo en febrero y marzo pasado. Y las intenciones de esta campaña de la CIP que se declararon oficialmente como políticas y apuntan en realidad a debilitar un gobierno o apuntaban en todo caso cuando se hizo esta campaña a debilitar un gobierno perfectamente democrático, perfectamente legítimo como el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. O sea, en la reunión de Barbados, la CIP denunció también una supuesta ausencia de libertad de prensa en Venezuela. Una afirmación que leemos o oímos aquí o allá innumerables veces y que en realidad es totalmente absurda. Esta información hasta la ha repetido el New York Times el pasado 24 de febrero el New York Times, un diario que consideramos como relativamente serio, publicó una información según la cual en Venezuela sólo había un canal de televisión crítico con el gobierno presidido por Maduro. También el vicepresidente de Estados Unidos, John Kerry, hizo hace unos meses una declaración diciendo que en Venezuela estaba prohibido el acceso a Internet, nada menos. estos datos son perfectamente falsos como ustedes saben y a pesar de su falsedad, es decir, de su no veracidad, son informaciones entre comillas que se difundieron a lo largo y ancho de los medios de comunicación privados no sólo de América Latina sino del mundo. Yo les remito sencillamente a un estudio publicado por un académico venezolano serio, el profesor Luis Brito García y Luis Brito García un profesor bien conocido, gran escritor, gran intelectual, dice en su estudio que en Venezuela operan en la actualidad 2.896 medios de los cuales el 65% es privado, el 31% comunitario y apenas el 4% estatal o público. En el caso de la radio, por ejemplo, hay 1.598 emisoras privadas, hay 654 emisoras comunitarias y apenas 80 emisoras estatales. En la televisión sucede prácticamente lo mismo, hay 55 canales en Venezuela 55 canales privados, 25 comunitarios y apenas 8 de propiedad estatal. Es decir, son cifras que no tienen absolutamente nada que ver como cada persona lo puede verificar con las afirmaciones tanto del New York Times como del vicepresidente Kerry. Pero la situación es esta que tenemos en América Latina con esta especie de campaña contra toda tentativa de modificar el statu quo de los medios existentes en esta región. Más que en otros continentes, el sistema mediático privado en América Latina se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas latinoamericanos. en Venezuela por ejemplo recordamos que participó el sistema mediático privado participó abiertamente en el golpe de estado del 11 de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez y este sistema privado mediático latinoamericano sigue participando en un intento acabo de dar un ejemplo de golpe lento contra el presidente Maduro. en otros países como Argentina como Bolivia como Ecuador como en cualquier país donde se intente crear una ley de medios y en este momento se discute de esto prácticamente en todos los países de América Latina se les acusa de estar realizando campañas de desestabilización y los medios privados el sistema mediático privado trata de impedir a cualquier precio toda democratización de la legislación del sector de la comunicación en estos países que acabo de citar la inmensa mayoría de los medios privados se comportan como fuerzas políticas no se comportan como diarios que defienden la objetividad el distanciamiento el equilibrio no se comportan como fuerzas ideológicas de oposición y en ocasiones como lo he dicho en fuerzas golpistas Estados Unidos en otro ejemplo que quiero dar de papel en donde los medios juegan un papel antidemocrático en Estados Unidos los medios privados también juegan un papel antidemocrático allí evidentemente la vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios privados a fin de derrotar a los candidatos al Congreso hostiles a sus intereses y evidentemente lo que tratan de hacer es elegir a otros candidatos que serán entonces meras marionetas en sus manos que es la mayoría de los parlamentarios o congresistas estadounidenses últimamente ha habido una sentencia en el 2010 el 21 de enero del 2010 como ustedes saben la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que a partir de ese momento las empresas privadas podían financiar sin limitaciones las campañas electorales en Estados Unidos lo cual evidentemente era una manera de darle carácter oficial al concepto de un dólar o bien un millón de dólares o mil millones de dólares un voto y no una persona un voto esta medida fue considerada como tan escandalosamente favorable a la intervención de los poderes financieros en el debate democrático que el propio presidente Barack Obama a pesar de haber sido el beneficiario de esa decisión pues que sabemos que en sus dos elecciones ha sido el que más aportaciones financieras ha conseguido recuperar el presidente Obama calificó esa sentencia de la Corte Suprema de cito gran victoria para las multinacionales petroleras para los bancos de Wall Street para las compañías de seguros y otros grupos de interés quienes cada día movilizan fuerzas en Washington para ahogar la voz del pueblo estadounidense o sea las multinacionales las empresas estadounidenses cada día movilizan fuerzas para ahogar la voz del pueblo estadounidense no lo dice un dirigente sindical o político de extrema izquierda lo dice el presidente Obama para decirnos hasta qué punto está limitada la democracia en Estados Unidos a cambio de un diluvio de dólares ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de los candidatos beneficiarios de esta compra de votos en cada elección en Estados Unidos estamos frente a un verdadero golpe de estado electoral organizado por lo que podría llamarse el complejo mediático financiero que no es ajeno al célebre complejo militar o industrial denunciado por el presidente Eisenhower en 1959 al final de su mandato la ausencia de la la ausencia de regulación de la financiación antes estaba regulado no se podía dar más que cierta suma de dinero para los candidatos de las elecciones pero la ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos en Estados Unidos impiden cualquier contrapeso al poder del dinero esta situación que aquí describimos en detalle para Estados Unidos es en general la situación que existe en la mayoría de los países latinoamericanos antes de que los nuevos gobiernos progresistas intenten o estén intentando introducir más democracia en el sistema mediático para que haya pluralidad que haya no solo medios privados pero que haya medios privados medios públicos y medios comunitarios todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos y nuestro amigo Noam Shomsky lo ha demostrado ampliamente son montajes espectaculares dirigidos por la poderosa industria de las relaciones públicas una industria que floreció hace un siglo en países como Inglaterra o Estados Unidos donde las luchas populares a principios del siglo XX en particular habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no fuera tan fácilmente controlado por la fuerza por la fuerza bruta quiero decir la fuerza de la policía del ejército etcétera entonces a partir de ese momento que el público se emancipa no tiene miedo de la represión es más culto a partir de ese momento los ingenieros de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes controlar los sentimientos controlar las mentes controlar las opiniones y uno de los elementos y uno de los elementos de esta tarea era controlar las elecciones libertad sí pero en la medida en que el resultado de esa libertad es exactamente el resultado que le conviene a esta o aquella burguesía o oligarquía no nos olvidemos de que la propaganda la propaganda es una herramienta de persuasión que consiste en convencer a la gente pero también la propaganda consiste en reforzar las opiniones y los prejuicios existentes la propaganda más eficaz ¿cuál es la propaganda más eficaz? la propaganda más eficaz y más penetrante es aquella que es insidiosa que es silenciosa y que normalmente no reconocemos como propaganda la propaganda se disfraza y responde hoy a lo que llamamos en realidad relaciones públicas lo que se llama relaciones públicas o comunicación de empresa o comunicación política son unos términos que permiten de evitar de decir propaganda esto las relaciones públicas como propaganda lo inventó como ustedes saben eso tiene un inventor y tiene una teoría que probablemente ustedes conocen que es esto lo inventó Edward Bernays Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud el padre del psicoanálisis lo inventó cuando vino para la primera guerra mundial hace un momento estábamos hablando de la primera guerra mundial y vino en el servicio de comunicación del ejército a Europa para tratar de desarrollar una comunicación que ocultase el horror el horror de la guerra a partir de ahí Bernays va a inventar la publicidad moderna y en particular las relaciones públicas en un libro cuya lectura les recomiendo que se llama sencillamente propaganda y que era el libro de cabecera de Goebbels el célebre ministro de la propaganda del tercer Reich entonces para Bernays la propaganda que parece propaganda es mala propaganda si se reconoce como propaganda no sirve fracasa en su misión de convencer de persuadir el mayor efecto persuasivo lo tiene un mensaje subliminal aquel que penetra en nuestra mente sin que nos demos cuenta que penetra insidiosamente el que pasa desapercibido el que nos llega cuando estamos más desprevenidos en particular por ejemplo si nos estamos riendo con una con una película de humor en ese momento está entrando la propaganda en una película de acción estamos pensando en otra cosa no estamos pensando en defendernos contra una ideología contra una idea política etcétera y de esa manera la adquirimos sin darnos cuenta y al cabo de cierto tiempo nos damos cuenta de que defendemos unos valores que no forzosamente son aquellos que más nos serían útiles en términos materiales por consiguiente evidentemente hay que estar más alarmado esto lo decía también Aldous Huxley hay que estar más alarmado contra una propaganda insidiosa que contra una propaganda deliberadamente política y contra la cual sabemos defendernos en sociedades libres como Estados Unidos son los grupos financieros los que seleccionan de manera invisible a los candidatos y entre los candidatos candidatos que se van a presentar a las elecciones los que consiguen pasar el filtro los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña es decir es el gasto de campaña el que casi siempre determina quién va a ser elegido el que más gasta es el que más elegido el que más posibilidades de ser elegido la situación aunque es semejante es diferente y más sofisticada en Europa por un lado la financiación de las campañas electorales generalmente en Europa la mayoría de los países de Europa está establecida por la ley se puede gastar tanto y no se puede gastar tanto por un lado por otro lado no existe el concepto de canal o de televisión o de canal de radio opositor ustedes vieron que por ejemplo el New York Times dijo en Venezuela solo hay un canal opositor ¿qué quiere decir un canal opositor? si usted ve en España hay canales de televisión la idea de un canal opositor no existe en Francia hay muchos canales de televisión decenas de canales de televisión un canal opositor no existe ahí sí que no existe un canal opositor porque precisamente los dispositivos de regulación del funcionamiento de los medios hace que los partidos políticos de la oposición sea quien sea el gobierno ya sea de derecha de izquierda etcétera los dispositivos políticos de la oposición tienen cierto acceso a los canales públicos y privados un canal público hablará de los partidos políticos tanto de los partidos conservadores como de los partidos progresistas porque se ve obligado por regulación y en términos de campaña tiene que dar al mismo tiempo a los candidatos etcétera pero sería un gran error centrarse solo en este derecho de acceso que es una formalidad el formataje de las mentes se hace de manera mucho menos visible a través de la estructura y del contenido de los informativos de los noticieros de los telediarios porque esencialmente los telediarios están construidos a base de sensacionalismo es decir a base de sangre crónica negra crímenes accidentes catástrofes los telediarios reducen la política a polémicas generalmente superficiales escándalos corrupción ligados a peleas entre los diferentes candidatos que da evidentemente una idea bastante degradada y superficial de la vida política y la cobertura de los problemas económicos y de las luchas sociales sólo se abordan en general bajo el prisma el único prisma neoliberal ¿es bueno para la empresa o no es bueno para la empresa? ¿es bueno para el mercado o no es bueno para el mercado? Este es el prisma esencial con el que se ven estos problemas económicos y sociales que pueden tienen derecho de existir pero no se dan otros puntos de vista aunque las autodenominados medios privados independientes naturalmente no reconocen que la política es también mediática y que ellos por lo tanto hacen política en general muchos medios privados acusan a los medios públicos en países donde gobierna la izquierda de ser portavoces ideológicos de un gobierno etcétera que maltratan sin embargo sus propios canales para ellos son objetivos tienen un sentido muy riguroso de la información etcétera evidentemente eso es puramente polémico ¿verdad? porque tanto los unos como los otros hacen política por ejemplo mi amigo Manuel Castells dice las diferentes formas de control y manipulación de los mensajes y de la comunicación en el espacio público están en el centro de la construcción del poder por consiguiente precisamente manipular los mensajes manipular la comunicación en el espacio público el espacio público en el que están los medios privados y los medios públicos eso es el meollo el corazón mismo de la construcción del poder por consiguiente evidentemente ningún medio puede decir que es ajeno a lo político y que solo hacen política aquellos que se oponen a la dominación de las oligarquías o a el modelo de dominación neoliberal o el modelo de la globalización neoliberal por consiguiente hay que conocer la estructura de la propiedad de los medios privados es muy importante cuando leemos un medio saber a quién pertenece el medio ¿verdad? a quién pertenece el medio porque en general quienes poseen los medios dictan más o menos discretamente los contenidos es una regla absoluta por ejemplo les propongo que veamos rápidamente el caso que a ustedes les interesa del diario español El País que tanta influencia tiene en América Latina no sé si aquí en Costa Rica en 2007 en 2007 antes de que estallara la crisis económica esta que estalló el 15 de septiembre de 2008 cuando se hundió la Lehman Brothers antes de entrar en la crisis actual el país era un periódico rentable era el buque insignia de este grupo Prisa cuyos beneficios anuales en aquel momento rondaban los 140 millones de euros cual es relativamente confortable pero a medida que la crisis avanzó fue acumulando pérdidas y hasta alcanzar hace unos años los 5.000 millones de euros de deudas en circunstancias normales una empresa con 5.000 millones de euros de deudas cerraría sus puertas estaría en quiebra pero al tratarse de una empresa mediática a los bancos les resulta más rentable quedarse con ella adquiriendo una parte de esa deuda a cambio de una participación en el capital por ejemplo si la banca imaginemos que la banca española necesita que España el Estado español pida un rescate financiero a la Unión Europea o que pida toneladas de dinero en préstamos a nulo interés a interés cero al Banco Central Europeo es mucho más útil que lo apoye este pedido un periódico como El País en vez de que sea el propio gobierno el que tenga que ir a solicitarlo de este modo la deuda de 5.000 millones de euros pasó de la noche a la mañana a 3.000 millones de euros ¿por qué? porque los 2.000 millones de euros fueron adquiridos por un grupo de bancos la Caixa el Banco de Santander y HSBC que ni siquiera es un banco español como saben es un banco de Hong Kong y que ingresaron como accionistas de referencia en la empresa El País la pregunta es ¿tiene esto una influencia en el contenido del diario? la respuesta es sí y les voy a decir por qué por ejemplo observemos el comportamiento del país con respecto a Argentina he aquí que la presidenta Cristina Fernández decide por razones de soberanía nacional nacionalizar yacimientos petrolíficos federales es decir el petróleo de Argentina cuyo principal accionista es una empresa petrolera española que se llama Repsol ¿quién es el principal accionista de Repsol la empresa petrolera? principal accionista de Repsol es uno de estos bancos que adquirieron la deuda del país que se llama la Caixa que a su vez por consiguiente es accionista de Repsol y accionista de referencia del país ¿qué pasó? todos recordamos la posición absolutamente intransigente que defendió el país contra el gobierno de Cristina Fernández haciendo una campaña de denigramiento de ataque pretendiendo que la economía de Argentina se estaba derrumbando cuando hubo este proceso de nacionalización haciendo como un caso de soberanía español de nacionalismo español frente a Argentina cuando en realidad lo que se trataba era de los intereses de un banco que era accionista del país y que era accionista de la principal empresa petrolera que por otra parte fue luego indemnizada por Argentina sin ningún tipo de problema pero lo que quiero decir es que su contenido y podríamos hacer sería un ejercicio de escuela ver cómo el país ha tratado Argentina en este asunto de la nacionalización de Repsol y para ver cómo la influencia de la Caixa ha tenido ha sido determinante en la manera de comportarse cuando Argentina indemnizó a Repsol ya el país se quedó tranquilo porque la Caixa había recuperado sus beneficios el país es un diario que se caracteriza por otra parte por sus posiciones frenéticamente favorables a los latifundios mediáticos en América Latina y a las oligarquías tradicionales en este continente y por otra parte se caracteriza el país por su rechazo empecinado de toda ley de medios que en Venezuela en Argentina en Ecuador o en Bolivia intente garantizar una mayor pluralidad de contenidos a propósito de Venezuela el país da muestras de una auténtica podríamos llamar neurosis obsesiva periodística la sintomatología de esta venezolanofobia enfermiza se manifiesta en sus editoriales nuestro amigo Pascual Serrano en un excelente artículo hizo recapituló el número de editoriales que el país había consagrado a Venezuela en unas semanas apenas les voy a citar para no agobiarlos no mucho pero 5 o 6 en el que Venezuela es como la obsesión de este país estos son los títulos de los editoriales en unas semanas Venezuela ingobernable Venezuela sin salida parálisis en Venezuela Maduro se radicaliza crimen en Venezuela Maduro se atrinchera como ven una pluralidad de puntos de vista bien amplia una abertura de espíritu y un optimismo sobre este país latinoamericano que demuestra que este es un periódico muy objetivo muy neutral a la hora de juzgar la situación en algunos países el nuevo director del país se llama Antonio Caño en un encuentro digital auspiciado por el diario el pasado 5 de mayo pasado ustedes lo pueden encontrar en el país reconoció abiertamente estamos hablando del director de un periódico no estamos hablando del jefe de estado de una potencia imperial estamos hablando del director de un periódico reconoció abiertamente que la misión del país no era de informar objetivamente sino de cambiar gobiernos en América Latina él dice textualmente lo siguiente textualmente le leo en las circunstancias actuales el país debe contribuir a la transición hacia la democracia en países como Cuba o Venezuela somos un periódico que pretende representar las aspiraciones de los ciudadanos especialmente de la clase media porque la clase media no sabemos a la modernización la libertad y el progreso para afirmar que Venezuela no es una democracia Antonio Caño pensamos debió basarse en una tribuna publicada unos días antes el 9 de marzo en el país por Mario Vargas Llosa también un analista muy objetivo tratándose de los países progresistas latinoamericanos siempre con mucha serenidad siempre con mucha tranquilidad Mario Vargas Llosa se pronuncia y claro en este texto Mario Vargas Llosa exponía su gusto de vista y declaraba tajantemente Venezuela ya no es un país democrático poco importa el hecho de que en Venezuela haya habido en los últimos 16 años 19 consultas populares de importancia nacional y que todos los organismos internacionales desde la organización de Estados Americanos hasta la Unión Europea pasando por el centro cárter han calificado esas elecciones de perfectamente transparentes eso no tiene importancia para que un país sea o no sea una democracia el que haya elecciones ya no tiene importancia ustedes dense cuenta de lo que se está afirmando tanto por el director de un periódico como por un intelectual como Mario Vargas Llosa también en Europa los mismos dispositivos utilizados para conquistar mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia creando votantes desinformados este es el objetivo que los votantes no se interesen demasiado por la política se interesen por otras cosas se diviertan que evidentemente los votantes desinformados van a tomar decisiones lo mejores que sean irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los partidos de gobierno que a lo sumo son facciones competidoras de un solo y único partido empresarial o financiero las cuestiones de control o falta de control de la información en la radio y la televisión y el contenido de los programas de noticias son solo parte del problema para evaluar el impacto político e ideológico global de las empresas privadas de medios audiovisuales es también necesario y quizá más importante tener en cuenta los programas de entretenimiento los programas de ocio por el número de horas que representan en términos de audiencia en términos de cuántas horas pasa la gente delante de los medios o consumiendo medios en Francia por ejemplo las personas mayores de cuatro años estamos hablando por consiguiente de un amplio espectro pasan un promedio de casi cuatro horas tres horas cincuenta por día delante de las pantallas de televisión las personas mayores de trece años escuchan la radio una media de casi tres horas dos horas cincuenta y ocho minutos por día y eso sin contar el tiempo que pasan ahora gracias a internet ante las pantallas del ordenador o de las tabletas o de los teléfonos fenómeno del que hablaré dentro de un instante una pequeña fracción del tiempo es la que se dedica a la información política en el sentido estricto del término todo lo demás es entretenimiento sin olvidar los deportes miren el espacio yo he leído el principal diario hoy aquí el espacio que el fútbol ocupa en particular en la prensa y esto es general en los medios españoles aún más si podemos decir este es uno de los principales retos a los radiodifusores públicos es decir a los responsables de los medios públicos para cumplir con su misión de difusión de la cultura de promoción de la identidad de la integración de la inclusión de la defensa de las lenguas nacionales en la nueva guerra ideológica los medios de comunicación se utilizan como armas han abandonado la función de cuarto poder y aspiran a defender sus privilegios de casta como en otros tiempos lo hacía la oligarquía terrateniente la oligarquía terrateniente en muchos países de América Latina se oponía a cualquier reforma agraria estos propietarios actuales de los latifundios mediáticos se oponen a cualquier tipo de reforma mediática se oponen a cualquier tipo de reforma social a cualquier tipo de redistribución un poco más justa de las riquezas nacionales en América Latina o en casi todos los países de América Latina los grupos mediáticos privados asumen ahora en particular en los países progresistas abiertamente su nueva función de perros guardianes del desorden económico establecido y su nueva condición de poder contrapopular estos grandes grupos que no sólo se erigen en poder mediático sino que se han convertido ante todo en un aparato ideológico se oponen frontalmente a los gobiernos progresistas los grandes medios privados hoy en situación de casi monopolio en muchos países no sólo han dejado de defender a los ciudadanos sino que a menudo actúan contra los intereses de la mayoría de los ciudadanos como lo estamos viendo en el enfrentamiento repito que se desarrolla actualmente en América Latina en los países progresistas que cada día son más numerosos en América Latina donde la oposición política fue derrotada la oposición conservadora fue derrotada en elecciones libres y democráticas donde la oposición política fue democráticamente vencida varias veces los grupos mediáticos de prensa radio y televisión más importantes se han lanzado en una guerra mediática contra la legitimidad democrática que representan estos gobiernos los medios de información en manos de unos cuantos unas cuantas familias privilegiadas han utilizado toda la artillería de las manipulaciones de las mentiras de las falsedades para intentar intoxicar las mentes de los ciudadanos en una guerra ideológica abierta para defender y proteger sus intereses esa manera de oponerse de sabotear el resultado de una elección totalmente democrática es lo que en los años 1970 hizo el principal grupo mediático de Chile el Mercurio contra el gobierno democrático de Salvador Allende o lo que hizo en los años 1980 el diario La Prensa en Nicaragua contra el gobierno perfectamente legítimo sandinista o la misma campaña que los grandes medios llevan a cabo actualmente contra los países progresistas latinoamericanos contra toda reforma democrática que modifique la jerarquía del poder y el control de los medios o sea que los medios privados en esta situación actual en América Latina que es muy general en la mayoría de los países de América Latina si ustedes se pasean un poco ya no actúan como medios de comunicación actúan como organizaciones políticas no reivindican el derecho a la crítica sino que se alzan como oposición ideológica su verdadera misión es la de contener las reivindicaciones populares su modelo sigue siendo Silvio Berlusconi líder del principal grupo de comunicación italiano elegido democráticamente varias veces presidente del consejo Berlusconi demostró que cuando alguien posee la primera fortuna de un país y controla su principal grupo mediático ganar democráticamente unas elecciones nacionales es una simple formalidad si usted es el más rico y si usted es el principal grupo mediático preséntese a las elecciones las gana democráticamente democráticamente entre comillas el presidente de ecuador rafael correa víctima de un intento de golpe de estado el 30 de septiembre de 2010 acusó directamente a los medios de comunicación privados al considerar que la responsabilidad de los medios en ese push fue lo estoy citando enorme los medios de comunicación dijo correa son unos conspiradores permanentes son los perros guardianes del statu quo el pueblo quiteño es siempre correa quien habla fue azuzado fue instigado fue manipulado durante semanas por una prensa corrupta y el presidente sigue diciendo eso es lo que permanentemente hemos recibido desde nuestro primer día de gobierno sobre todo por no someternos pasivamente a la prensa que se considera un poder omnímodo es un testimonio en honduras el 28 de junio del 2009 el presidente manuel celaya tuvo menos suerte que correa fue derrocado por un golpe de estado como saben organizado por una alianza entre los poderes de la oligarquía tradicional y los de la reacción clásica las fuerzas armadas la iglesia a las que se unieron los poderes mediáticos juntos y en nombre de la libertad de expresión atacaron las reformas que habían sido votadas democráticamente que defendían los intereses de la mayoría de la población ya no son sólo por consiguiente los poderes de la oligarquía tradicional ya no son sólo los poderes de la reacción tradicional ahora los poderes mediáticos son los que pasan a dar la batalla política en nombre de la libertad de expresión que es el elemento que ellos esgrimen contra los programas que defienden los intereses del conjunto de los ciudadanos esta es la fachada mediática de la globalización neoliberal las situaciones evidentemente varían mucho de un país a otro nada es semejante hay especificidades de antemano les recuerdo lo que dije al principio de esta presentación sobre la necesaria distinción entre canal público de radio o televisión y canal de radio o televisión de estado o de gobierno nadie por ejemplo en Europa defiende un monopolio estatal que en la mayoría de los países ha sido abolido en Francia se abolió en 1982 hasta 1982 el estado francés tenía el monopolio de la comunicación televisiva o radiofónica no había empresas privadas ninguna que podía expresarse por radio o por televisión hasta 1982 lo abolió el gobierno socialista de François Nadie en Europa tampoco defiende la idea de un canal público debe estar al servicio de un gobierno el canal público no está al servicio del gobierno está al servicio del estado el estado son todos los ciudadanos todas las estructuras del país dicho esto evidentemente en la situación actual en América Latina en plena guerra mediática cuando los medios privados como he dicho y repetido se convierten en violentamente hostiles y agresivos es natural que por este momento estemos observando que en algunos países los medios de comunicación públicos se han transformado en herramientas en defensa de los gobiernos atacados pero a la larga esto no debe de continuar ¿por qué razón? hay que tener en cuenta de que esta opción de que los medios públicos sean órganos del gobierno puede ser contraproductiva y puede tener un efecto lo que llamaríamos un efecto boomerang porque si hay un cambio de gobierno en un país tomamos un país progresista y llega un cambio de gobierno por una elección regresan los conservadores al poder cosa natural evidentemente la oposición el nuevo gobierno conservador controlaría los medios privados y los medios públicos y por consiguiente evidentemente esto no es deseable para ninguna sociedad la batalla hay que darla para que la democratización de los sectores tanto público como privado y por lo tanto la defensa del pluralismo interno sea benéfica para el conjunto de los ciudadanos de un país esta batalla evidentemente también se da en Europa en muchos países de Europa aunque existan regulaciones siempre se sospecha que los medios públicos están al servicio de los gobiernos evidentemente en los estatutos hablo de Europa en los estatutos de los medios públicos los medios públicos no son la correa de transmisión del poder político pero en casi todos los países estos canales públicos están sometidos a las presiones y a las intervenciones gubernamentales podríamos citar muchos ejemplos especialmente en España en Italia y en Francia en nuestros dos continentes por no hablar de los demás el deseo en favor de la democracia y de la libre expresión de las diferencias son componentes de toda identidad política nacional y deben encontrar maneras de expresarse por eso no debemos temer que esta aspiración se convierta en un requisito para el sector público en cualquier caso con la explosión del número de canales y la convergencia de las comunicaciones audiovisuales y de las comunicaciones electrónicas digitales el sector público tiene ahora que competir con la proliferación de todo el sector privado y no tiene a priori una audiencia garantizada el sector público debe conquistar y retener a esta audiencia y la audiencia no se cautiva o no se retiene si no se le da programas que satisfagan al deseo de la audiencia es inútil producir programas que nadie o muy pocas personas ven o escuchan la situación se complica más y aquí vengo a lo del uso de internet con la nueva tendencia de en particular la población más joven en nuestros países que se aparta cada vez más de la televisión en favor de internet un estudio realizado en Francia el año pasado muestra que semanalmente los jóvenes de 13 a 18 años gastan tres horas en la web o consultando pantallas de ordenador o de tableta o de teléfono contra 11 horas viendo televisión o sea que ya los más jóvenes consultan más internet que la televisión y esta brecha se está ensanchando hasta el punto de que hoy hablamos mucho de la crisis de la prensa pero creo que hay que empezar a hablar de la crisis de la televisión habrá canales de televisión como los conocemos hasta ahora dentro de unos años seguiremos viendo la televisión en los salones etcétera como la vemos actualmente o la veremos en nuestras pantallas de ordenador en todo caso estas cuestiones se están planteando con sus computadoras los jóvenes componen ahora sus propios menús a partir de los sitios de replay o de podcast de los canales de televisión y sobre todo de las plataformas de intercambio de vídeos como youtube o instagram esta migración de los jóvenes de la televisión a la computadora y también a las tabletas teléfonos inteligentes todo tipo de pantallas y por lo tanto la migración de programas sin ningún tipo de limitaciones físicas o de tiempo no puede ser ignorada los canales de televisión tanto públicos como privados tendrán que adaptarse tienen que adaptarse cada vez más hay coloquios como ustedes saben que conciernen a todos los periodistas donde se habla de que será mañana el destino de la televisión repito tanto pública como privada no sabemos aún cuál será el nuevo paisaje pero los canales públicos en todo caso tienen una responsabilidad especial de anticipar este fenómeno si no quieren desaparecer con internet y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se ha añadido una nueva o una mayor potencia contaminante en materia de capacidad de persuasión de los medios tradicionales que ahora utilizan las imágenes y los mensajes de los ciudadanos para hacer propaganda para seguir haciendo propaganda la supuesta democratización de los medios masivos gracias a internet ha sido la oportunidad para que cientos de ciudadanos se conviertan a veces en un verdadero ejército de propagandistas mediante tweets o mediante hashtag que siempre que estén en la línea adecuada serán replicados y amplificados por los grandes medios dominantes tradicionales así las redes sociales están siendo utilizadas a modos de drones para bombardear nuestras conciencias las imágenes falsas y manipuladas sobre lo que ocurre en algunos países progresistas de América Latina están circulando a través de las redes sociales para menospreciar o criticar a los gobiernos de Argentina de Venezuela de Bolivia de Ecuador algunos medios tradicionales las usan porque la inmediatez la urgencia la credibilidad que se otorga a un supuesto testigo directo siempre es mayor que la que puede aportar un periodista contratado por un medio que puede ser acusado de tener una ideología o de estar sirviendo como yo decía antes a un dueño los activistas sociales o algunos activistas sociales a través de las redes se convierten de esa manera en la tapadera perfecta para que los medios los medios dominantes utilicen sus imágenes sin necesidad de contrastar ni verificar las fuentes porque en realidad lo que importa es que estas imágenes circulen inunden internet ya que reforzarán la matriz previamente creada por los medios masivos si decimos no sé Bolivia es un país represivo y si luego multiplicamos las imágenes pretendidamente captadas por ciudadanos bolivianos que muestran a la policía golpeando no tenemos por qué verificar igual es en Ucrania igual es en Siria igual es en Rumanía es igual una vez que hemos establecido el principio que ese gobierno está reprimiendo todas estas imágenes fugaces rápidas que van a ser utilizadas gracias a las redes sociales redes sociales a veces organizadas pues trabajarán en el mismo sentido y si se trata de imágenes falsas o de noticias falsas no importa ya que sirven igualmente para reforzar los mensajes previamente repetidos así que el gran desafío ante el que estamos y en particular pienso en los medios públicos tanto en Europa como en América Latina es de garantizar el ejercicio del derecho de acceso de los diversos grupos sociales y políticos a los medios a todos los medios en particular a los medios públicos como elemento fundamental de la participación ciudadana el otro desafío es para los medios públicos es producir programas que respetando la letra y el espíritu de la misión de servicio público sean a la vez populares y de alta calidad artística digamos o informativa con el fin de atraer a una audiencia importante esto es a la vez una cuestión de creatividad y de libertad y en particular de libertad de expresión cultural y una cuestión también de financiación porque el Estado debe contribuir a la creación de medios públicos que permitan a los ciudadanos tener la posibilidad de elegir entre medios públicos medios privados y medios comunitarios hay que resistir en todo caso a la tentación de limitar las producciones del sector público a unas audiencias minoritarias hay que dejar de resignarse a eso porque si no de esa manera se estaría abandonando se estaría desertando el campo tan importante de la batalla cultural que es una batalla que nunca hay que perder muchas gracias 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 por ver el video.